Buenos días, soy Javier López, responsable del cultivo de pepino en Cristóbal Ibérica. Hoy, día 28 de enero, estamos aquí yendo a una finca de valle, una siembra directa del 8 de octubre. Estamos con Germán Ferre, en San Agustín. Y Germán, has vuelto, después de unos años que no has estado en el tema de la agricultura, has vuelto, has puesto tardío y has elegido valle. ¿Por qué? Bueno, pues hemos ido a lo seguro. Sabemos que es un pepino fiable, chilero, tiene calidad y no hemos querido arriesgarnos. La planta muy bien balanceada, fruto de bastante calidad y bueno, la verdad que está muy bien. Un año complicado, ¿no? Un año complicado, hemos tenido bastante frío, unas semanas duras ahí, falta de luz. ¿Tú crees, Germán, que a lo mejor la fuerza de raíz que tiene valle en años como estos es donde dice, aquí estoy yo, no? Aquí es donde se nota. Los años que tenemos frío es cuando se nota. Los años que no son fríos, pues cualquier pepino a lo mejor te puede valer. Te puede valer, pero cuando realmente se nota es cuando las condiciones no son fijos. Y no sabemos cuándo va a venir el frío. No lo sabemos. ¡Así! ¡Alej grounda! ¡Alej rá! ¡Así! ¡Alej rá! ¡Ira j rá! ¡Alejrrr d ship! ¡Alej Welcome! ¡Alej Rá! ¡Alej rá jrú, pa ! T新 me está!